A sus órdenes. ¿El motivo por qué no asistió ayer ante que el revolucionario lo canceló? ¿Mande, mande? ¿El motivo por qué canceló ayer su asistencia en Chile a la revolucionaria? Fíjate, desgraciadamente por motivos de salud. ¿Cómo continúa el que dice? Ya, pues ya mejor. Pero mira, es un mensaje para todos los chihuahuenses, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, que tengamos cuidado de los cambios viscos de temperatura, porque bueno, todos podemos caer en un respirado, y no peor, un respirado mal cuidado, que deriven otras cosas como una neumonía o una bronquitis. Y no es bueno traer bronquitis en estas épocas del año, ¿verdad?